La enfermería tiene múltiples salidas profesionales, sin embargo, la gran mayoría de graduados se decanta por el cuidado del paciente. Alba Viadel ha decidido romper con lo establecido y se ha lanzado al mundo empresarial. Me encuentro muy bien a nivel profesional, es como que ya he llegado al límite donde podía llegar. Un día un amigo mío que toda la vida estaba diciéndole, vamos a montar algo juntos, un día me llama y me dice, Alba vamos a montar una clínica de medicina estética. Y yo digo, ay pues enhorabuena. Como él es muy emprendedor y tiene varias empresas, digo, ay pues enhorabuena. Y me dice, no, lo voy a montar contigo. Digo, ah, ahí no me lo pensé y fue como una respuesta automática que dije, vale. En las redes sociales es muy común que se hable de medicina estética, pero no por ser un negocio significa que todo valga. El tipo de medicina estética que queremos ofrecer siempre está basado en nuestros principios como marca, que es la coherencia, la transparencia, lo que se le va a tratar aquí se va a hacer de una forma honesta, nunca se va a intentar vender algo que no se necesita. No queremos copias de, no sé, de Jennifer López, Rihanna, o sea, somos únicos y eso nos hace, pues es que hay que mantener esa esencia. Además, una clínica estética conlleva una gran responsabilidad sanitaria. La misma calidad que se tiene que dar en la sanidad pública se debe de dar en la sanidad privada. Para mí, obviamente, es un negocio donde tienes que ganar dinero porque si no, no es viable, tendrías que cerrar. Pero lo principal es el paciente o cliente en este caso. Y eso muchas veces no está reñido con ofrecer una calidad a la altura de la sanidad pública. Y es que las salidas profesionales de la enfermería son múltiples, pero apenas son visibles. Puedes dedicarte a emprender, a poner tu propia clínica, puedes dedicarte a la ciencia, a hacer investigación, a hacer un doctorado. Tienes tantas oportunidades en la vida que nos centramos solo en el ejercer como cuidadora pura y dura en un hospital. Por ejemplo, la micropigmentación es una salida enfermera casi desconocida. Ese es un campo que corresponde a enfermería. O sea, ¿cuántas mujeres hay que le operan de una mastectomía, le han quitado a una mamá y no tienen areola? Eso es un servicio que está cubierto por la Ciudad Social y que no se está haciendo porque no hay enfermedades especializadas en micropigmentación. Cada día son más los profesionales que reinventan la enfermería y que luchan por romper la creencia de que son ayudantes, sino que son una profesión de peso con múltiples salidas.